Ya llevo tres días con estas pesadillas, tres días, tres noches, ya ni siquiera quiero quedarme dormida. Ay, hasta contaminación sonora en esta casa. Ay, Carlos, ya pareces un payaso dicotómico. Tienes que hablar contigo, gente, eso no te va a hacer dos años. Y ves a esa cara de puca enamorada que lo que viene no es exactamente un beso. Y como ya te entiendo mejor, ya podemos ser amigos. Amigos. Es definitivo, la perdí. Creo que esto debe ser amigos. Es porque ya tiene alguien más. Santi está raro. Está raro. Pero yo me imagino que los amigues también tienen derecho a estar en sus días. Por lo pronto, yo me estoy concentrando en limar las perezas con Carlos. Él puede no haber sido un buen novio. De hecho, era un pésimo novio. Puede que a mí igual no me falte perro que me ladre. Pero uno no sabe y en el futuro, de pronto en un futuro muy lejano, pues... No sé. Uno no sabe qué pueda pasar. Bueno. Sobreviviré. Yo soy una persona valiente. Una pelota. Tratando de mostrarle a Juliane que he cambiado por ella. Ah, ella feliz. Saliendo por allá con ese tal Santiago. Una florecita de campo de yoga. A momentos como ese. Es que no se da cuenta que el ensuciarme mis manos, mi cuerpo, mi apartamento. Tenía ningún sentido. Es donde uno ve que la fobia mía tiene ningún problema. ¿Qué problema hay con ser impecable? Por lo pronto, Santi me invitó a una fiesta con mucha gente. De esas en las que uno tiene que estar riendo todo el tiempo. Incluso de los chistes malos. Y, pues, voy a invitar a Carlos. Yo creo que a él le hace falta un poco de socialización. Que no esté mediada por un computador. Y, pues, regalarle un perrito no sería buena idea. Ay, deberías lavarte las manos. Dios. ¡Carlos! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Ahí. ¿Qué? Tengo una super idea para que veas lo mucho que me importa que fluya nuestra amistad. Ah, y eso. Y eso. Y ahora que se me irá a cocinar. ¡Me va a encantar! Voy a hacer que Ana sea también mi amiga. ¿Cómo así, espérez? ¿O qué? ¿Cómo? Voy a hacer el juguete de todo el mundo. ¿O qué? No te entiendo. No te entiendo. Olvídate que ir a hacer esta vieja se va a fumar un porro, va a hacer un exorcismo. Estás bien. No puede ser. No te has drogado. Estás bien. Sí, súper bien. Ana está aquí. Dime dónde. Ella siempre está conmigo, pero no sé para qué la necesitas. Ay, pero no importa. O sea, yo tengo todo bajo control. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Soy Miriam. Bueno, tengo susto. ¿Ahora con quién está hablando? Sí. ¿Ves? Le voy a poner nombre a lo que sea que le está hablando, pues. Pero... Pero... Ayúdale. Está haciendo su mayor esfuerzo. Sí. No, ayúdale. Ayúdale. Tú eres muy lindo. Yo sé que la quieres mucho. Pero ella tiene que saber que yo soy parte de tu gente. Es mi fobia. Es por la tarde. Sí, pero solamente tú me puedes ver. No, no, no. No, no. Probás algo. Ayúdale. ¿Qué? ¿Acaso soy un espíritu sobrenatural para hacer una señal? Ojalá pudiera. Ya le hubiera cogido el pelo hace rato. No nos interrumpa, sí. Estamos hablando de cosas importantes. Nos estamos conociendo una hora. Y entonces sí. Pues no. Un vestido super lindo. Tiene una cuerpita así. Super linda. Como un cuartoncito. Muy lindo. Es mi color. Es mi color. Pues me imagina que... La mayor parte del tiempo ya. Por favor. Ay, ojalá pudiera mover las cosas para que recapacitara. Y se diera cuenta que yo estoy a este lado. Si te vuelves a decirle todo el tiempo, pues me imagina que no tienes que preocuparte mucho por el pelo. Hombre. Sí. Fue raro. Fue raro. Hablar con el amigo imaginario de otra persona que además es la amiga imaginaria de tu exnovio con la que te está reemplazando. Podría posar que Juli estaba, no sé, trugada. Se veía que en realidad te veía. Es que te puedes multiplicar. Sentí que me estaba comunicando de verdad con ella y me estaba incluso compenetrando mejor con Carlos, que estaba conociendo partes de él que yo no conocía. Además, yo creo que le caí. Pues sentí la energía. Sentí... Sí, sentí la buena onda. Creo que le caí muy bien a Ana. Es que... Yo soy un amor, ¿viste? Sí. Sí. Mejor ve y te cambias. Me voy a cambiar. Ay, me tengo que arreglar para la fiesta. Vestido, vestido. Sí. ¡Ah! Bueno, qué pena, qué pena la atención. Ey, apágame esa música, por favor, mujer. Yo quiero aprechar ese momento. Para. Tengo novio otra vez. Pero a falta de perro. Pues... Un novio está bien. Les voy a contar. Muy loco. Estoy rompiendo mi récord de locos este año. Estábamos en la fiesta. Y cayó todo el mundo. Y cayó la música. Y me pidió el cuadre delante de todo el mundo. Y se arrodilló. Qué cursi. Cursi. Pero lindo. Ay, estoy cursi, no me miren. Santiago llegó tarde a la repartición de puntualidad. Y yo llegué tarde a la repartición de paciencia. 45 minutos tarde. No me voy a desesperar. No me voy a desesperar. No me voy a desesperar. ¿Qué es eso? Eso es Carlos. Ay, ¿qué está haciendo? Ya tiene hijos imaginarios. Bueno, al menos pasa bueno. Y no tiene que esperar a nadie. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!